Yo también me voy a pelear un poco por los minutos, porque sinceramente tenía planificado hacer una disertación bastante más larga, pero viendo que el tiempo apremia, voy a hacer dos disclaimers. Primero que nada, comentarles que voy a hablar rápido. Voy a hablar rápido a fin de intentar que dé toda la posibilidad a poder exponer todo lo que me gustaría exponer el día de hoy. Y el segundo disclaimer es que me voy a poner específica. Muchas veces he hablado en situaciones similares, en diferentes disertaciones, y he tratado esta temática por encima, como una temática introductoria. Sin embargo, hoy querría tener la oportunidad, ya que estamos en esta Casa de la Democracia, que es la Legislatura de la Provincia de Córdoba, la oportunidad de hablar con más especificidad sobre lo que estamos viviendo. Y siempre quiero empezar mis disertaciones explicando cómo yo llegué a esto. Porque la realidad es que es complicado para una persona que no ha vivido una falsa denuncia dentro de su círculo cercano, familiar o social, llegar a involucrarse en esto. Un día, hace siete años, decidí comenzar un canal de YouTube hablando de aquellas cosas que me generaban inquietud y que sentía que no tenía lugar hablar en ningún otro espacio. De esta manera, hablé de temas como el sistema educativo, hablé de religión y hablé de mi oposición al feminismo. Yo sentía a mis 19 años que el feminismo no nos estaba ayudando a las mujeres, que no nos estaba haciendo un bien, sino todo lo contrario. Pero al adentrarme en este mundo, me di cuenta de que las mujeres no somos las principales afectadas del feminismo. Por supuesto que somos afectadas, pero los primeros afectados son los hombres y sus hijos. Y ahí llegamos a la problemática de la falsa denuncia. ¿Por qué? ¿Por qué hablar de falsas denuncias cuando no has vivido una? Y siendo mujer realmente es bastante difícil sufrirla. Pues bien, porque entendí a la hora de involucrarme en lo que supone el feminismo para las sociedades actuales occidentales que la falsa denuncia, en el caso de los hombres, es una de las más atroces e invisibilizadas formas de maltrato. Y se preguntarán por qué. Porque las falsas denuncias atacan todas las aristas de la vida de una persona. Porque se interponen con quienes ya eran víctimas y los colocan en el lugar del victimario. Porque los sumen la duda del y si es verdad. Y sobre todo, porque ocurre con la total cooperación y complicidad del sistema. Tenemos que hablar también de todo lo que supone el maltrato hacia los hombres. Y por eso no podía fallarle a mi compañero del Observatorio de Falsas Denuncias, Eduardo Cáceres. Y no podía faltar de hablar de la Ley Alejo. La Ley Alejo es una de las tantas propuestas que existe en este país, ya que nos dirigimos a varios legisladores e incluso concejales en el día de hoy. Los insto a que lean el proyecto de Ley Alejo. Hoy perdió entidad legislativa dentro de lo que es el Congreso Nacional. Y sin embargo sigue siendo una de las mejores herramientas que existen para proteger a los hombres y sus hijos. Lástima que no lo podemos aplicar. Tenemos que hablar también a la hora de hablar de falsas denuncias, de la obstrucción de vínculos. De todas las razones por las que se puede interponer una falsa denuncia. Una de ellas es, por supuesto, la obstrucción del vínculo. Ante situaciones de divorcios conflictivos, nos encontramos con que se puede convertir un proceso civil largo y tedioso en un proceso penal rápido y muy beneficioso para la denunciante. Cuando la intención es apartar al hijo de su padre, es tan sencillo como interponer una falsa denuncia. Y ni siquiera es necesario que esa falsa denuncia llegue a una condena. Basta con que exista para apartar a los niños de sus padres y privar así, no solo a los padres, pero principalmente a los niños, de su derecho fundamental a poder relacionarse libremente con ambos progenitores. Tenemos acá entre nuestro público a víctimas, víctimas en realidad secundarias, porque las víctimas principales son sus hijos, de síndrome de alienación parental. Y me gustaría dedicar un par de minutos, como dije que pensaba ponerme específica, a desmontar todos los mitos que existen respecto al síndrome de alienación parental. Van a escuchar una y mil veces, y por eso insisto también a legisladores a que escuchen lo que tengo para aportar, porque en el momento en el que quieran instar o quieran plantear una política para combatir este tipo de maltrato hacia los menores, se van a encontrar con una serie de respuestas que llevo yendo desde hace 7 años. Que el síndrome de alienación parental no existe, porque no está incluido en el DSM-5, el manual de trastornos y enfermedades mentales. Te van a decir que no existe, porque no cumple con los requisitos para ser considerado un síndrome. Te van a decir que no existe, porque es un creador, y perdonen por las palabras, porque así lo dicen, la primera persona en la comunidad en este término fue un pedófilo que defendía a otros pedófilos. Te van a decir que no existe, porque no tiene ningún tipo de fundamentos en científico que lo respalde. Sin embargo, voy a cuestionar todos y cada uno de estos puntos. El síndrome de alienación parental, pese a no estar recogido en el DSM-5, el manual de enfermedades y trastornos mentales, sí que tiene aval científico. Existen más de 43.000 estudios revisados por pares que avalan el síndrome de alienación parental. Te van a decir que no existe como síndrome, y quizás en eso podemos concederle la derecha, y decirles que no, que quizás no cumple los requisitos para ser un síndrome. Sin embargo, nadie puede negar que como conducta existe y se está dando en todos los rincones de la sociedad. Si entendemos que una persona adulta, un ser humano adulto, es capaz de manipular a otro ser humano adulto, que alguien me explique y bajo qué creencia religiosa, mística o dogmática puede afirmar que un padre, un adulto, no puede manipular a un menor, que además es su propio hijo. En casos como este tenemos el famoso caso de Seferino Rotilli. Seferino Rotilli fue acusado de abusar sexualmente de sus dos hijas. Las hijas eran entrenadas. Las niñas llegaban del colegio, la madre las sentaba en una silla, les contaba un relato y les pedía que lo repitan sin equivocarse. Las amenazaba diciéndoles que si se equivocaban les iban a pasar cosas muy malas. Las niñas crecieron y no olvidaron estos momentos. Este padre se tuvo que fugar del país. Se tuvo que fugar porque no había manera de evitar que el relato construido de una progenitora, porque creo que ni siquiera somos capaces de llamarle madre, decidió unilateralmente socavar los derechos de sus propias hijas. Solo por ese relato ese hombre tuvo que huir del país. Como digo, las niñas crecieron. Y ya no son niñas, son mujeres. Mujeres que decidieron acercarse a los medios de comunicación y relatar todo lo que tuvieron que vivir. Son mujeres que hoy intentan limpiar la memoria de su padre. Intentan limpiar la imagen y la reputación de su padre. Entonces, ¿cómo puede existir personas que afirmen que el síndrome de alienación parental no existe? Llamémosle síndrome de alienación parental, SAP. Llamémosle alienación parental, AP. O llamémosle interferencia parental, IP. Pongámosle las siglas que queramos. Pero hay algo que no se puede negar. Es que existen progenitores actualmente privando de sus derechos fundamentales a sus propios hijos para así, única y exclusivamente, hacerle daño al progenitor masculino. Y esto nos lleva directamente a hablar de la violencia vicaria. Legisladores, me gustaría que en esto también puedan dedicar un minuto de atención. Actualmente existe en el Congreso Nacional un proyecto de ley impulsado por Mónica Macha para tipificar la violencia vicaria dentro de las leyes de protección a las mujeres. ¿Y qué es la violencia vicaria? Pues bien, originalmente la violencia vicaria se menciona desde los años 90 en diferentes estudios ligados al campo de la psicología y la psiquiatría. Vicario únicamente quiere decir a través de, por interpósita persona. De la misma forma que existe la violencia vicaria, también existe el aprendizaje vicario donde vemos a otros realizar un acto y de esa manera aprendemos a hacerlo. Pues bien, la violencia vicaria entonces sería cuando se comete un acto de violencia con el fin no de dañar a la persona a la que le damos el acto de violencia, sino a un tercero. Si yo ahora decido insultar a mi abuela para hacerle daño a mi mamá, es violencia vicaria. Si un niño, o sea, quiero decir, si un padre decide violentar a un niño o privarlo de sus derechos para hacerle daño al otro progenitor, es, a todas luces, violencia vicaria. Pero en 2012, una psicóloga forense feminista de nombre Sonia Bacaro decidió resignificar este concepto dotándolo de un componente de género. Este componente de género convierte la definición en que la violencia vicaria, y así lo dice ella, unilateralmente lo ha resignificado. Aquella violencia que se da contra las mujeres por parte de los hombres a través de los hijos en común. Hace un tiempo, cosa de un año, un poco más de un año, hubo una jornada similar a la que estamos teniendo el día de hoy, impulsada por la diputada Mónica Macha, impulsora de este proyecto de ley en Diputados en Buenos Aires. En esta reunión se invitó al psiquiatra Enrique Estola. No sé si alguien conocerá el nombre de Enrique Estola. Enrique Estola, ya lo haremos más adelante de él, es la persona que le instó a Mónica Macha a incluir la violencia vicaria dentro de la tipificación de las leyes de protección a las mujeres, para que los hombres, y lo pongo en sus propias palabras, no la puedan usar para ellos. Es decir, desde el feminismo institucional se está instando directamente a que aquellos niños que sean maltratados y vulnerados sus derechos, sean totalmente desprotegidos, si quien los maltrata y los vulnera son mujeres. Están yendo directamente contra los derechos de las infancias, a fin de proteger unos derechos artificialmente construidos, que no nos representan a la mayoría de las mujeres. Cuando hablamos de violencia vicaria, también hablamos de secuestro parental. Y es un tema que se trata poco. El secuestro parental previo al filicidio es la anteúltima consecuencia más grave de la obstrucción de vínculos y de las falsas denuncias. Yo he sido portavoz del caso de Carlos Salgado, un hombre argentino que vivía a su hija secuestrada en España, viviendo en España, y llevada a Kirguistán. ¿Alguien escuchó alguna vez hablar de Kirguistán? Kirguistán es uno de los 15 países que surgieron luego de la Unión Soviética. Es un país de Asia Central. Y es el país donde se comete el secuestro de esposas, secuestra a mujeres en la vía pública para casarse con ellas. Esta línea fue trasladada sin el consentimiento de su padre, teniendo el padre la patria potestad y la custodia en exclusiva de la menor, teniendo la madre una orden de búsqueda y captura internacional dictada por Interpol, se la llevó a Kirguistán y nadie ha podido sacarla de ahí. Nadie ha velado por los derechos de esa menor. La juez española, que le tuvo que dar por obligación la patria potestad y la custodia en exclusiva a su padre, que además había sido víctima de falsa denuncia y sobreseído, dijo con las palabras textuales que enviaron una comisión requisitoria a Kirguistán para que un juez Kirguist obligue a la madre a devolver a la niña, no era su criterio. ¿Y qué? Una vez leí en el libro de las charlas TED, que una buena charla se constituye de varias partes. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y qué? ¿Y ahora qué? Y siento la responsabilidad de contestar estas preguntas. ¿Y qué? Cuando hablamos de falsas denuncias, lo dijo la doctora, estamos hablando de algo que se considera un mito. Estamos hablando de un discurso que dicta que las falsas denuncias no existen. ¿Y cómo no van a existir? Si existe directamente un libro que se llama How to Destroy a Man Now, que es una guía práctica de falsas denuncias. Es una guía práctica que explica a mujeres, desde un lugar de pseudo-empoderamiento, que interponer falsas denuncias contra hombres poderosos es una forma de reivindicarse como mujeres. Cuando hablamos de cifras de falsas denuncias, no las tenemos. Esa es la realidad. Porque acá en Argentina no se recoge ninguna cifra oficial de falsas denuncias. Para empezar, porque a nadie le interesa recogerlas. Pero cuando nos encontramos algún número, curiosamente, ese número proviene de España, donde sí se contabilizan las falsas denuncias. Curiosamente, yo me mudé de España el pasado diciembre y gran parte de mi recorrido en esta temática viene de ahí. Y puedo explicarles perfectamente de dónde surge ese número. La famosa cifra de falsas denuncias, por la cual tanta gente insta a no darle visibilidad ni atención a esa problemática que es urgente, es que suponen el 0,01% de las denuncias. El 0,01% de 0,01%. Es muy poco eso. Sin embargo, hemos escuchado en infinidad de ocasiones que se considera que las falsas denuncias en realidad tienen un número muy similar a las falsas denuncias por robo, que se rondan en torno al 60 y 70% dependiendo del país. ¿Y cómo llegamos al 0,01%? Lo explico brevemente. Mientras que en España, de donde surge esta cifra, las denuncias por violencia de género son 160.000 al año aproximadamente, las falsas denuncias, dicho por la propia Fiscalía, y lo explican en la memoria fiscal de cada año, surge de las retiradas de acusación. Donde la obviedad de las falsas denuncias es tan flagrante que la propia Fiscalía se ve obligada a retirar la acusación y no continuar con ese proceso. Pero no acaba ahí. Las retiradas de acusación, recordemos que son 160.000 denuncias al año, las retiradas de acusación son 30. El máximo número que se ha recogido de retiradas de acusación son 30. Pero esas 30 no son falsas denuncias. De ahí, se ponen a investigar cada una y consideran que de esas 30, unas 6 o 7 son falsas denuncias. No se está valorando, recordemos esto, no se está valorando ni las absoluciones, ni los archivos, ni siquiera las condenas por falso testimonio, simulación de delito o denuncia falsa. En el año 2020, yo misma, de forma totalmente rudimentaria, con los artilugios que tengo yo en mi casa, que son los que tenemos todos, una computadora y acceso a internet, a través de artículos periodísticos, encontré 7 falsas denuncias, solo en España, condenadas. ¿Saben qué dijo la Fiscalía? Que ese año no había habido ni una sola denuncia falsa. Yo contabilicé 7, que están en registros periodísticos y fueron condenadas. La Fiscalía dijo que no hay ninguna. Esa es la velocidad que le podemos dar al número. El número importa, porque nos ayuda, primero, a prevenirlas, y después, a perseguirlas. Siempre hablo del dato duro, de la estadística, porque la estadística es lo único que nos permite arrojar luz sobre la problemática, y es lo que nos permite instaurar medidas que busquen combatirlas y perseguirlas. Y se están proliferando. Son como un virus. Son una enfermedad contagiosa que tarde o temprano nos llega a todos. Quizás hoy no tengas a un afectado por falsas denuncias acerca de tu vida, pero lo vas a tener. Y esto lo digo con total y absoluta certeza y seguridad. Lo digo con seguridad porque se premia la falsa denuncia y cuando se descubre, no se castiga. Imagínenselo en cualquier plano de la vida. ¿Qué pasaría si por robar, o por asesinar, o por abusar, o por cualquier delito atroz que se puedan imaginar? Te recompensen por hacerlo, y si te agarran, jamás te condenen. Evidentemente estamos condenados a una sociedad que irá incrementando su número hasta que seamos presos de esas propias políticas. Donde llegue tan lejos y ahorque tanto que nadie se pueda librar. Conocemos casos anónimos, los que estamos aquí, pero todos, incluso si salimos a la calle, lo podremos comprobar. Conocen casos bastante relevantes. Desde el caso de Johnny Depp. Pasando incluso por casos de maltratos de los hombres, como es el de Will Smith. O incluso ahora, por ejemplo, estamos pudiendo ver en los últimos tiempos como el ex-diplomático y vocal de UNESCO, ex-vocal de UNESCO, Andrés Roemer, fue también detenido por una falsa denuncia. Y existe un estigma al buscar perseguirlas. Se nos cataloga de defensores de abusadores, de defensores de maltratadores. A mí todos los días hay una, dos o quince personas que me dice que me vaya a seguir defendiendo abusadores, que es lo que más me gusta hacer. Entonces, ¿cómo podemos llegar a generar conciencia respecto de lo que está ocurriendo? Si cuando lo hacemos, pareciera que nadie quiere escuchar la parte falsa. Decimos falsas denuncias y ellos que se escuchan denuncias. Decimos acusados y ellos se escuchan condenados. Decimos investigados y ellos se escuchan culpables. Ese es el problema. Y tenemos que empezar a romper con ese estigma. Quiero hablar brevemente también, como digo, tengo que saltar más de lo que me gustaría para que me pueda dar el tiempo a todo lo que me gustaría decir. De los abreviados y de las condenas por conformidad, que se transforman en llamadas. Acá se le dicen abreviados, en España son condenas por conformidad. Y uno se preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué te instan a firmar un abreviado? ¿Por qué insisten en que firmes un abreviado? ¿Por qué te asustan y te someten diciéndote que te van a caer 18, 25, 30, 35, 40 años de prisión? Que hacete 7 y te conformes. Que vivas 7 años con un criminal rodeado de criminales reales y te conformes con ello. Y encima te tenés que quedar contento como si te hubieran hecho un favor. Recuerden que donde hay un acusado, donde hay un condenado, ya sea por conformidad, por abreviado, o en un juicio, en todo su esplendor, hay una víctima. Pasamos de un acusado y una denunciante a un condenado y una víctima. Esto responde a la pregunta de por qué tantos abreviados. Porque aumentamos artificialmente el número de víctimas de abusos sexuales y de violencia de género. Porque en el momento, yo por ejemplo ahora actualmente vivo en Córdoba, en el momento en el que el polo de la mujer en Córdoba toca la puerta del Ministerio de la Mujer y le dice tenemos todas estas víctimas de violencia de género de abusos sexuales. Por todas y cada una de esas víctimas el Ministerio de la Mujer recibe a fondos. Es una mera cuestión de dinero. Es una mera cuestión de poder y de dinero. Por eso es importante hacer hincapié en lo peligrosos que son los abreviados no solamente para quien los firma, sino también para todos los demás. Porque estas cifras artificialmente generadas, más tarde son la excusa para poder seguir imponiendo este tipo de medidas. Y así entramos, como diría en España, en una pescadilla que se muerde la cola y que nunca acaba. Pues bien, si seguimos con esto tenemos que hablar del miedo a no ser suficientemente correcto y adecuado. Y yo hoy recordaba un artículo que escribí yo que le pasé a un compañero que está acá presente y llegué a esa conclusión a través de lo que hace cosa de un año escribí. Hay un miedo atroz por parte sobre todo de los hombres a no ser suficientemente adecuados a no ser suficientemente correctos a decir aquello que no es lo que el mundo espera de ellos. Pero tenemos que empezar a romper con ellos porque la verdad, y se los voy a decir así sin ningún tipo de filtro todos los hombres están en libertad condicional. Todos los hombres que estoy viendo acá, todos hoy están acá, por suerte. Por suerte, sencilla suerte. No se han encontrado en su vida una persona lo suficientemente malvada o loca directamente para llegar a interponer una falsa denuncia contra ustedes. Porque en el momento en que suceda, su libertad se ve armada en un instante. Entonces quizás deberíamos plantearnos si ese miedo a no ser lo suficientemente adecuados es una razón demasiado leve para no hablar de esto. Quizás deberíamos empezar a instalar ese debate en todos nuestros ambientes, en nuestras instituciones, en nuestro trabajo, en la fila del colectivo, en las juntadas con amigos, en nuestro centro de estudios, en todos los lugares en los que vamos. ¿Y ahora qué? Dejar de preguntarnos por qué. ¿Por qué un hombre le pega a una mujer, no? Por ejemplo, siempre hablo de esto cuando yo hablo de falsas denuncias con personas que no están involucradas en la temática. Me preguntan, ¿y por qué alguien interponería una falsa denuncia? Bueno, las razones son de los más variopintas. Hablamos de la obstrucción de vínculos, hablamos de la alineación parental, hablamos también de ocupar los puestos de personas poderosas o simplemente de ganar cinco minutos de fama a base de ellos. Sin embargo, ¿a cuánto se les ocurriría a día de hoy preguntarse ¿y por qué un hombre mandataría a una mujer? ¿Por qué hay gente enferma? ¿Por qué hay gente mala? ¿Por qué hay gente loca? Y eso sucede en absolutamente todos los delitos. También en el delito de las falsas denuncias, que no lo recordamos, pero es un delito. Tenemos que despudorizarnos, comenzar a hablarlo y convertirlo en parte irrenunciable de los cambios que le exigimos a la sociedad. Ahora vienen las elecciones y en base a esto también quisiera hablar del mensaje que le quiero dejar en este caso a los diputados. No teman en actuar, porque somos muchos. No siempre lo que más ruido hace conlleva muchas nueces necesariamente. Hace falta elaborar un paquete de propuestas concretas y eficaces. Acabar con la prisión preventiva por defecto, que se explica directamente con el derecho a un juicio justo. ¿Cómo puede ser que una mujer llegue a la fecha de juicio desde su casa, bien dormida, preparada y con un abogado listo para ejercer una acusación contra ese hombre? Y que ese hombre tenga que llegar a su fecha de juicio, habiéndose alimentado con basura prácticamente durante todo ese tiempo, habiendo dormido en un baño, como dijeron mis compañeros, habiendo convivido entre criminales y no teniendo el mínimo estándar de calidad de vida necesario para un ser humano. Eso yo creo que no es respetar el derecho a un juicio justo. Tenemos que volver a colocarle la venda en los ojos a la justicia. La justicia debe ser ciega. Tenemos la obligación de igualar legalmente a hombres y mujeres. Justamente por eso hablaba mi compañero Alfredo Bendini sobre la comparación con el nazismo. Y yo sé que es una comparación que puede sonar dura, pero hay una realidad. Hay algo que en la época del nazismo se llamaba, y se sigue llamando a día de hoy, derecho penal de autor. El derecho penal de autor tiene lugar cuando una actitud o una acción o un delito no se juzga en función de la acción en sí misma, sino de la persona que presuntamente la perpetra. Las condenas no son las mismas para judíos y para no judíos en Alemania nazi. Y hoy las condenas no son las mismas para hombres y para mujeres. Pero no hablamos solo de las condenas. Hablamos del trato desde que comienza la imputación. Hemos desposeído total y completamente el concepto de violencia de género de todo significado. Hoy en día salen a preguntar a la calle, a cualquier persona, más o menos formada, da igual, y le preguntás qué es la violencia de género, y te va a responder qué es la violencia que sufren las mujeres. Pero esto es total y absolutamente falso. Podemos ir directamente a la fuente preferida del feminismo, y hemos incluso a ONU Mujeres. Cuando vemos la definición de violencia de ONU Mujeres, te dicen que la violencia de género no es aquella que se da de los hombres contra las mujeres. Es aquella que se da por un motivo de género. Y además, reconoce que lo pueden sufrir mujeres, hombres, niños y niñas. Díganme si todo lo que estamos viendo, todo este trato desigual que existe ante la ley, todo este papuleo al que someten a los hombres, no es en sí mismo una de las peores muestras de violencia de género contra ellos. Y además, lo empeora el hecho de que sea institucional, de que no lo cometa una persona en su vida íntima, sino que las instituciones den lugar a que esto siga sucediendo y no lo persigan. Hoy en día estamos en una situación de presunción de culpabilidad, total y absoluta. Sin embargo, quiero cerrar con la siguiente idea, y es lo que vengo diciendo todo el día. No es demasiado tarde. No es demasiado tarde para la mayoría. Porque estamos a tiempo de revisar causas. Porque estamos a tiempo de cambiar el futuro de las denuncias falsas que vendrán. Porque vendrán. Porque no vamos a erradicar a ser el número de personas malas. Ha sido demasiado tarde para la familia paterna de Lucio Dupuy, que sufrió siete falsas denuncias por parte de la madre, a fin de alejar al niño de la única familia que buscaba protegerlo. Ha sido demasiado tarde para Agustín Muñoz, de 13 años, que en Bariloche, en el año 2017-2018, se suicidó por una falsa acusación de una compañera que luego se repitió. Es demasiado tarde para el hombre que en 2017 vio su casa prendida a fuego y fue empalado por una falsa denuncia. Y luego, nuevamente, se demuestró como falsa. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo de cambiar esta realidad. Y estamos a tiempo de actuar por todos aquellos que todavía pueden salvarse. Por eso yo les digo, legisladores sobre todo, y me quiero dirigir a ellos porque son quienes hoy en día tienen el poder de cambiar la realidad que viven todas estas personas, que una falsa denuncia no es un número. Una falsa denuncia es una persona. Y no solo es una persona, sino es todo su círculo familiar y social. Detrás de las falsas denuncias hay problemas económicos, hay escasez, hay sufrimiento, hay visitas al hospital, hay personas que han tenido, incluso en el caso Palermo, uno de los casos que yo llevo, personas que han tenido un accidente cerebrovascular. Y hay muerte, porque las falsas denuncias matan. Porque ese fue el caso de Lucio, con un suicidio, y ese fue el caso de Agustín Muñoz, con un suicidio. Estamos a tiempo de salvar vidas. Así que, por favor, yo les pido, sean parientes, porque la valentía, en este caso, salvar vidas. Gracias.